Ahora estoy pensando... Ok, me siento mal en hacer esto... Pero es que esto está... Vamos a hacerlo... No, yo... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que me da, me da, me da, me da, me da, me da. No, definitivamente estaba bien antes. Para ver si era mejor Rod. El peo son los brazos. Bueno, necesito los brazos. ¿Estás viendo mi stream Juan Andrés? Ya, todavía no vayas, todavía no vayas. No, marico, no me jodas. Bueno, esto tampoco está tan mal. No te está tan mal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. mmmm esta es fácil me gusta el único peo si no tengo esto a ver si voy a abrir el escoger coño mira esta esta muy de pinga este casco si lo pongo no puedo hacer nada de queda y 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 te puedes meter por cierto y 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 no sé por qué me dan ganas de revisar hacia la derecha después de cruzar la puerta y 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